Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo top de Pokémon Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le dieseis al botón de suscribirse Y a ver si llegamos a mínimo 200 likes en este vídeo para que la próxima semana traiga otro top del mismo estilo Pero ya sabéis que si son 300, 400 o incluso 500 pues muchísimo pero que muchísimo mejor Así que dicho esto empezamos con un nuevo top y en esta ocasión traigo los juegos de GBA en los que se incluyen Pokémon de octava generación Junto con dinámicas introducidas en Pokémon Espada y Escudo como son el fenómeno Dinamás y Gigamás que es utilizado en la región de Galar Además me ha sido muy difícil encontrar estos juegos en los que se incluya este nuevo e innovador sistema Así que dicho esto comenzamos el top 5 juegos de Pokémon de octava generación para GBA que funcionan tanto en Android como en PC Y en el puesto número 5 tenemos Pokémon Mitty Island Este juego tiene como rompase Pokémon Esmeralda en inglés pero actualmente está en español y en fase beta 2 Inicialmente este juego fue creado por Alex Mad pero en este último año Nachoius ha corregido todos los bugs y ha mejorado el juego añadiendo varias novedades La historia de Pokémon Mitty Island trata sobre Alex un chaval que está a punto de convertirse en entrenador Pero acaba por error en una isla mítica donde cuentan que viven todos los legendarios conocidos hasta ahora Durante la aventura Alex deberá salvar a los legendarios de los malvados planes del equipo Umbreon Además incluye varias novedades como increíbles gráficos mejorados Pokémon salvajes de octava generación Nueva historia en un nuevo mapa lleno de detalles muy buenos Así que aunque inicialmente el juego tenga más de 10 años esta mejora ha sido tremenda y más con la inclusión de los Pokémon de Galar Dicho esto esperemos una mejorada beta 3 Número 4 tenemos Pokémon Ruby Star Este juego tiene como rombarse Pokémon Ruby en inglés aunque está en español y completo En principio este juego es básicamente Pokémon Ruby pero con todas las características competitivas hasta octava generación Aunque cuenta con una modificación de los mapas y hay nuevos tipos de Pokémon en distintas rutas Además como es normal cuenta con los starters de Galar La nueva Pokédex de Rotom La mayoría de Pokémon de octava generación Una zona similar al área silvestre Y muchas más novedades por descubrir con una dificultad un poco más elevada Así que si quieres disfrutar de joven pero con todas las novedades de Pokémon Espada y Escudo Esta es una gran elección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 3 tenemos Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee para GBA Este juego tiene como rombarse Pokémon File Red aunque está en español y completo en su versión 3.0 Aquí han conseguido que el juego se parezca lo máximo posible a su versión oficial en Nintendo Switch Ya que gráficamente es una auténtica pasada Además en esta última versión se han añadido la mayoría de Pokémon de octava generación Los queridos intercambios prodigiosos Las Pokémonturas de Alola Y una mayor dificultad para que seas un auténtico entrenador Pokémon Junto con un gran sistema de mega evolución Y muchas más novedades que hacen que volver a Kanto sea una auténtica maravilla Así que si quieres ser el mejor entrenador con todas las novedades y mejoras competitivas hasta octava generación Este es tu juego ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 2 tenemos Pokémon Legends Red Este juego tiene como rombarse Pokémon File Red en inglés Y está completo Aquí la historia es casi igual que el juego original de Pokémon Rojo Juego Pero con un diferente mapa mucho más mejorado y con gráficos de Nintendo DS Además cuenta con nuevos eventos y novedades muy importantes Como el sistema competitivo de octava generación Las queridas mega evoluciones Formas a Lola Formas Galar El poder Dinamás y Gigamás El gran Greninja de Ash Incluso nuevos Pokémon con la capacidad de mega evolucionar Así que si te gusta el competitivo Sin duda Este es Oyes Y será la mejor opción para disfrutar al máximo El poder de la capacidad 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 Y ya llegamos al puesto final, como es el puesto número 1, en el cual tenemos Pokémon Squirt and Seal para GBA. Este juego tiene como ROM base Pokémon Failed Red en inglés, pero todavía está en fase beta y en portugués. La historia es casi igual que a Pokémon Espada y Escudo de Nintendo Switch, con los mismos eventos, mismo mapa y mismos personajes, pero con la diferencia gráfica ya que como es normal son gráficos de Nintendo DS y no de Nintendo Switch. Aunque igualmente el juego tiene una pinta buenísima, ya que vamos a poder disfrutar de Galar a lo grande, ya que incluye todos los Pokémon de octava generación, el poder Dinamás y Gigamás, el área silvestre y muchas más novedades. La única parte mala es que en algunas betas contienen demasiados bugs, así que por lo visto este juego si sale al completo sin bug, va a ser un remake o en este caso demake en toda regla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!